Jike on the track Acá ya ando descansando, ya no se andan preocupando Acá yo he sido albergazo, junto con mi primo hermano Ya no se preocupen más, desde acá arriba yo los pido Yo sé que me extrañarán, pero así que son mi diosito Apodado como el araña, así ya muchos me conocen Aunque no esté presente ya saben de acá los cuido Siempre fui con madre, también fui bien conocido Gracias a mi familia que siempre estuvo conmigo Acá sigo sumando Simón pero con Chuyito Él me quiso acá arriba, así que hizo mi destino Un accidente vial que me arrebataba la vida Gracias a los que estuvieron en mi despedida También a las personas que estuvieron bien pilas Yo sé que me recordarán lo que yo fui en vida No se preocupen más, yo ya descanso en paz Desde acá arriba yo los pido, soy un ángel más Solamente yo les pido que no se echen pa' atrás Yo estoy ausente, pero mi recuerdo vive Nunca me olvidaré de los que estuvieron firmes Yo soy la araña, pa' que no se les olviden Ya no descansamos, ya no se anden probando Acá yo sigo al bergazo, junto con mi primo hermano Ya no se preocupen más, desde acá arriba yo los pido Yo sé que me extrañarán, pero así que hizo mi Diosito Espero que nunca me olviden, porque yo nunca me olvidé De las personas que estuvieron bien pendientes Yo siempre tuve en mente que nada es pa' siempre Un saludo a mi gente que fueron frecuentes También a mi familia los lleve en la mente Menes adelante pues es que así es la muerte ¿Y qué le hacemos si para eso venimos? Ya no lloren más que acá estoy con mi primo Saludos a mi raza de la presa del Bravo No se les olvide quién fue el más destrampado Quiero que me recuerden, pero con unos tragos Siempre humilde, pero no fui dejado Dejo buenos recuerdos ahí en el gabacho Gracias a mi carnal que no me dejó abajo Él estuvo pendiente y me echó la mano Yo sé que muchos me estarán recordando Esta rolita al andar es zumbando Hasta acá arriba la estaré escuchando Ya no se me agüitan acando albergazo Yo los ando cuidando desde lo más alto Y ahí quedo raza Para el araña La versión 2 De parte de su canal Chame Y un saludo para sus carnales El becas, el calo, la burra, el pasto Y para su carnalito Juancho Un saludo especial para sus jefecitos También un saludo para sus hermanas Que siempre lo llevarán en mi corazón Y ahí quedo raza Es el cartel Se afirma Junto con mi primo hermano Ya no se me agüitan más Desde acá arriba yo los cuido Yo sé que me extrañarán Pero sí que son mi diosito